Este es el último combate Toda la serie, toda la guía ha servido para este combate Todos los combates que hemos realizado uno a uno han servido para entrenarnos para este combate Este será el último combate Vamos a hablar Puntos suspensivos, se masca la atención Pikachu, nivel 81, tiene los mismos Pokémon que la serie Evolucionados algunos Psíquico, está el 81, hola Bueno, hemos quitado bastante, Trueno Claro, no está en nivel máximo de evolución Voy a hacer Puña Fuego por si cambia Oh, no ha cambiado Psíquico Psíquico, psíquico Él es mas rápido, no voy a darle una hiperpoción Aquí sí que voy a dar a hiperpoción porque ya veo que están a niveles bastante altos Este, mira, está gastando todo su restaurar todos con Pikachu Así que Esto quiere decir que No, 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 no se curará a los otros Psíquico Encanto Nos baja el ataque, nos da igual Porque tenemos de ataque especial Espeón Espeón es una tarea para Es que si se coja a Nibi Tendremos el problema De que este tipo veneno Aunque tenga doble ataque Bola sombra ¡Hula! Sí que quita, ¿no? Ataque rápido ¡Ostras! Voy a sacar a Nibi Y hacer doble ataque ¡Es más rápido! No puede ser ¡No! Puño fuego ¡Ostras! Ataque rápido Y también tengo ataque rápido ¡Ostras! ¡Mierda! ¿Por qué saco paras? Muy fácil Para utilizar el... El... Revivir Que tengo por aquí ¿Por qué? Porque haré ataque rápido Cuando me mate a parar Snorlax ¡Hola! ¿Cómo te...? ¡Ah! Rayo confuso Onda trueno ¿No está confuso? ¿Cómo que no está confuso ya? No puede ser Tiene mucha defensa especial No le quitaré demasiado Surf ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por Stab! ¡Confúndete! ¡Confúndete! ¡No! 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 Ataque rápido Bueno Está paralizado Así que ¡Venusur! ¡Ah! Esta es una tarea Para... Volcatron Rayo solar Perfecto Me da otro tiempo Otro turno Para revivir a alguien Este combate Es muy chungo Porque están demasiado altos Los niveles Bueno No quería emoción Pues eso ¡Ula! Por favor Por favor Pero si... No he terminado ¿Sabes qué significa eso? Voy a echar mano De la hiperpoción Voy a echar mano De revivir Porque este... Este... Me está permitiendo Hacer cosas ¿Eh? No voy a escaquimar Voy a revivirlos todos Está claro Voy a darle hiperpoción A... Vol... La noventarista Y ahora hago una hiperpoción A Volcatron ¿A Hanibi? Y a... Ah Y... Mira Voy a hacer algo divertido Voy a ver Ahora da rayo solar ¿No? Pero ahora yo ataco ¡Oh! Oh Neo subió de nivel Blastoise Epiléptico Voy a paralizarlo Y a confundirlo No Voy a curarme Y después lo confundo Vale Se hiere Se hiere Sí Chispa Por stab Bueno claro Hay muchos niveles de diferencia Aunque sea por stab Sabes Pero Confuso Chispa Sí Sí Golpe crítico El último Charizard Voy a cambiar A Neo Ahora me diréis ¿Por qué cambia Si es de tipo agua? Solo por la gracia Porque... Voy a herirlo Por así... Por si acaso Una tontería Si voy exhibiendo A los Pokémon No sé Sí me aseguro Ah Él más rápido ¿No? Vale Me aseguro así De que un solo surf Lo tengo Bueno tampoco es que... Bueno Ahora sí No voy a arriesgarme más Y algo sur Sí Hemos terminado Con rojo Con rojo Hemos terminado Con rojo Hemos terminado Con rojo Y tenemos los créditos Otra vez Bueno Es decir que esta guía Me ha gustado mucho Hemos tenido suerte Del Shini Epiléptico Aunque todos han jugado Un magnífico papel Os agradezco mucho Toda Toda La atención Que habéis puesto En mis vídeos Es un placer Compartir los vídeos Con vosotros Vemos que estamos aquí Vamos a echarle Un último repaso Un capítulo Como recopilatorio Voy a ordenarlos Volcatron Todos nos acordamos De ese primer vídeo Que cogía Sindacuil Y va evolucionando Kilava El primer Pokémon Y Nos ha dado Muchas victorias Bueno Todos nos han dado victorias Y Que aún no ha aprendido Lanzallamas Porque me parece Que lo aprende El 58 Nos hemos pasado Sin que aprenda Lanzallamas Neo Que es Furret Le puse Neo El otro Le puse Volcatron Porque En la descripción Pone Volcan Y no se me acudió Nada Pero Se llama Neo Porque Cuando empecé A la guía de cristal Hace tiempo Ya Había acabado De mirar Matrix O sea que Me gustó La idea Y bueno Ese Sentret Que pudiera haber sido Un Sentret Cualquiera Se ha convertido En este Gran Pokémon Que por otra banda Es bastante difícil De utilizar Porque por nivel Aprende Un poco Pocos ataques Recordamos Que le pusimos Fuerza Con el lazo Roja Rosa Para subir Los ataques De tipo Normal Y si miráis Mira Bofetón Lodo Le enseñamos Después le da La primera medalla Y aún lo tiene O sea Imaginado Un Pokémon Bastante difícil Honeybee ¿Quién no se acuerda Del Whiddle Que capturé Que no le pude Poser el mote Yo sí que me acuerdo Beedrill Yo opino Al menos Que es un poco Difícil también De entrenar Igual que Igual que Sentret Y Furret Porque también Aprende pocos ataques Bueno es por nivel Aprende doble ataque Que está bien Pero veis Le tuvimos que pasar Bomba Lodo Rapidez Persecución Le dejamos Pero Honeybee Pues También nos ha dado Alegrías Un Pokémon Que quería entrenar Hacía tiempo Pasarme el juego Con ese Porque no lo había hecho Por Resog Porque no aprendía Ataques casi Mentalista ¿Qué puedo decir? Los tres puños Desde el principio Del juego Psíquico Que aprendió La liga Un gran Pokémon Con varias De ataques Me gusta Si se ve Mira Tiene demasiado Ataque especial Bueno Voy a comparar Este tiene más ataque Bueno Ataque especial Tiene bastante Mira el ataque Es casi menos lo mismo Bastante defensa especial Por eso Algunas veces Que debería haber Terminado con ataques No lo hice Porque tampoco Tienen demasiado Pero bueno No está bien No me quejo Es un gran Pokémon Himno Nunca me había pasado El Pokémon cristal Y me he pasado muchas veces Plata Y oro y cristal Con Drowsy Nunca lo había hecho Hasta ahora Con los otros Sí Pero Vidril No Vidril tampoco Bueno quizá una vez Pero no me acuerdo Este sí Este sí que no Gran Pokémon Tipo psíquico Solía pasármelo Con Abra Pero no podía evolucionar A la Kazam Sin el Cable Link Y no sé cómo se hace Con Con El programa O sea que Y Epiléptico Que ha sido La Guindilla Veis Es Shinny Veis aquí La Guindilla Algunas veces Me he pasado Con Chinchou Estaba buscando Chinchou Y me salió Shinny Os acordáis El capítulo 14 Si no me equivoco Podéis Rememorarlo Si queréis Este Pokémon Ha sido muy grande Que al principio Me acuerdo Que costó un poco Arrancar Lo Epiléptico Pero Los ataques Bueno Tampoco tienen Mucha variedad De ataques Surf Chispa Cuando aprendió Onda Trueno Era confuso Me parece que estaban En el Chinchou Original Cuando lo capturamos Y si no Muy por ahí O sea que Imaginaos Pero ha sido divertido Ha sido muy divertido Pasar Con un Pokémon Sin este No volver a pasar Y bueno Aquí tengo Paras Pero Vamos a hacer Una pequeña alusión A Pokémon Que nos han ayudado En algún momento Bueno No porque Están en la misma caja No Le he sacado Bueno Perdón Entei Vale No está capturado Con Master Ball Está capturado Con Ultra Ball Bueno Ya Ya puede Bueno Si no os lo creéis Podéis ver esto Que aún No utilice La Master Ball Me salió Salvaje En un capítulo Y me emperré En capturarlo No se vio Esto lo hice Yo solo Y lo hice Lo capturé Y ente lleva ahí Desde hace mucho tiempo Pero Me parece Que Bueno Si habéis visto Todavía os acordaréis Del cabreo De Entei Y bueno Está bien Solo la curiosidad De ese capítulo Togepi Un huevo Que nos salió Pues no se entrenó Clefa Otro huevo Un pequeño truco Que os enseñé Con puño mareo Puede ser Shini El huevo Que nos dan En la guardería Una de cada ocho veces Puede serlo 88 No me acuerdo Bueno Tentacul Torbellino Bueno este Nada Fling Pichi de vuelo Que hemos usado poco Paras Que últimamente Lo hemos usado mucho Para pasarnos Jotos Recomiendo Paras Además tiene destello Dratini Que nos Que nada Para cascada Esto ha sido todo Me alegro mucho De poder haber terminado Otra guía Tengo un par De proyectos Pendientes Bueno pendientes Que Aquí Donde empezamos Hemos terminado Tengo un par De proyectos Pendientes Bueno pendientes Que tengo en mente Uno es La guía de Pokémon Ruizafir O Esmeralda Uno de los tres Depende De Pokémon exclusivos Bueno El otro Es un Hack Room Que encontré De un juego Que ahora No me acuerdo El juego Marble Me parece Que se llamaba O bueno Y este es un Gran Hack Room No me pasaré el juego O sea Si me pasaré el juego Pero lo que he hecho He sido Modificar el Hack Room Se ha modificado La modificación De un juego O sea Efectivamente Bueno Los Pokémon Niveles Ataques Bueno Y Bueno Podéis Bueno No os diré Podéis votar Me gustaría Que me dieséis Vuestra opinión Bueno Podéis hacer Lo que queráis Pero bueno Me gustaría Que alguien Me diese su opinión Si no Bueno Haré lo que Lo que me dé gusto Y bueno Haré las dos guías Igualmente Pero una tendrá Prioridad sobre la otra Y esto es todo Terminamos En el mismo sitio Donde comenzamos Si queréis Entrar a Pokeneo.net Podréis Encontrar Vídeos Eventos Torneos De todo Ha sido un placer Un verdadero placer Poder Otra vez Estar La guía Ya pasamos La guía De blanco Y negro Y la guía De amarillo Con esto Terminamos La guía De cristal Y La siguiente Será Quizá Rubi Zafiro O el Hack Room Me gustaría Que Nuestra opinión Me rindo Ante ustedes Porque Han Seguido La guía Y han puesto Tanto empeño Como yo En hacerlas Y Esto es todo Por desgracia Esto Se ha Terminado Tanto empeño